Estoy seguro que has escuchado a más de un cultivador o youtuber, digamos, de orquídeas decirte que la tiamina es un enraizante potente y un recuperante. Hoy te hablo acerca de este interesante elemento que podemos añadirle a nuestras orquídeas, pero de forma correcta. Hola, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a ti que eres un orquífanético, un fanático de las orquídeas, a este canal donde vas a poder encontrar información para la recuperación, cuidado y desarrollo de tus plantas y sobre todo nuestro gran objetivo es obtener flores de buena calidad, abundantes floraciones, pero sobre todo la buena salud y fomentar un buen cultivo a tus orquídeas. Así que si aún no te has suscrito, te invito a que le dejes un me gusta, te suscribes y actives la campanita de notificación. De esta forma YouTube nos va a recomendar más y más gente como tú va a poder acceder a este gran contenido que estamos creando en esta hermosa comunidad de orquídeas. Recuerda que los lunes estamos con el curso de orquídeas online, estamos bastante avanzados ya casi en su novena semana este próximo lunes y los días viernes te damos un video como estos de la enseñanza del cultivo de orquídeas, así que para no perderte ningún video, suscríbete y activa la campanita. Bueno, te voy a ser sincero, no encontré cápsulas, así que este es un analgésico que tenía por casa, pero a la final sirve para ilustrarte un poquito. Vas a encontrar quizá imágenes como esta, que son las que me encontré en YouTube, diciéndote que lo que tienes que hacer es moler pastillas de tiamina, sacarlas. En muchas ocasiones también te he mostrado yo cápsulas parecidas a esto, pero realmente nunca te he explicado para qué sirve este gran elemento. Ya hemos venido viendo cómo pueden darse efectos y si realmente es enraizante o no. La primera recomendación de cómo usar la tiamina, porque sé que me vas a preguntar, es con este video, la fórmula 3 en 1 que seguramente te sirve full. Y además, vitamina B, un complejo B líquido que es mucho mejor darle complejo B que solo darle tiamina, tus orquídeas van a crecer y desarrollarse mejor. Recuerda también es primordial que las cápsulas de tiamina o los frasquitos sean de color ámbar. Si te están vendiendo tiamina, ya sea en polvo, ya sea en pastilla, ya sea en cápsula o líquida, y es en botella transparente, no la aceptes. La tiamina a la luz solar o a la luz de día siquiera se degrada y se destruye, entonces no te sirve. Compra solo lo que sea en frasco ámbar o encapsulado en ámbar. Déjame ahora que voy a comparar dos orquídeas que recuperé y una a la que sí le puse tiamina y otra a la que no le puse tiamina. Así que vamos acá porque no quiero moverlas aún ya que este experimento no ha terminado, pero sí quiero enseñarte los resultados y posteriormente te enseñaré cómo les estoy aplicando. Toco traerlas acá porque la luz que estaba donde tenía las orquídeas no me permitía verlas a esta hora. Ya estamos un poco tarde y es full importante que para aplicar la tiamina lo hagan casi cuando esté por caer el sol. Ahorita son por ejemplo 10 para las 6 aproximadamente de la tarde, aquí en el ecuador suele ya anochecer entre las 6 y media más o menos. Entonces esta hora es ideal porque ya los rayos solares no están tan potentes. ¿Por qué necesitamos que los rayos solares no sean tan potentes? Por la razón que les comenté que la tiamina con la luz solar, con la luz natural e incluso con la artificial se degrada y se destruye fácilmente. Nuevamente hagamos el ejercicio de cuál es la orquídea que tiene y que no tiene. Te voy a describir estas dos plantas, su estado, sus características y me vas a decir cuál de estas dos es a la que le estamos aplicando tiamina y a cuál no. Ambas nuevamente tienen la misma edad, mismo tiempo, misma variedad. De hecho fueron dos orquídeas que se separaron y las recuperé. Así que primero déjame tu comentario así directamente, solo viéndola, cuál funciona mejor. Estas plantas son una Zimbidium Clash Moon Pine Venus. Una de mis orquídeas favoritas y es que realmente incluso de aquí tomamos el símbolo, el logo de Orquiplanet y lo transformamos así como en una pintura. Si tú te fijas bien, esto realmente es una fotografía de esta planta, de esta específica planta. Como tú puedes ver, tenemos las hojas alargadas, tenemos unos tres bulbos aquí antiguos, no demasiado gruesos, pero que sirven todavía como reserva. Es decir, no están podridos. Si te fijas, son realmente firmes y aunque tienen estas hojitas secas, no se ha producido nada. El sustrato en el que las tenemos, fibra de coco pura. Sí, ya sé que va a saltar uno allí, ¿por qué le pones fibra de coco a las Zimbidium? Son terrestres, no amigos, son semiterrestres e incluso tienen hábitos epífitos, por eso crecen muy bien. Estas no están fertilizadas, no se las ha colocado y tienen la misma edad, como te digo. Tenemos un brote desarrollándose y creciendo bastante alargado y sus hojas están de forma puntiaguda y están un poco cortas, no están muy anchas, no tienen aproximadamente un centímetro de ancho, incluso las hojas viejitas. Si te fijas en el bulbo es un poco más redondo que ovalado que tradicionalmente. Incluso si nos fijamos un poco más aquí en esta zona, observamos crecimientos de nuevas raíces. Bien, la maceta, te preguntarás por qué tan grande, necesitó un trasplante. Tiene la misma edad y necesitó un trasplante porque es una planta que creció con una fuerza sus raíces y estaba en una de este tamaño mismo, pero las raíces cuando yo las saqué llegaron a medir incluso un metro. No te grabé ese momento tan impresionante porque de hecho la tuve que trasplantar de emergencia ya que se había caído y se había destruido y no tenía ni la cámara ni el tiempo para ponerme a grabar. Segundo, tenemos esta orquídea que está en el mismo sustrato. Tiene unas características similares acá, en cambio observamos que los bulbitos que tenía, los antiguos, los viejos, no sirven mucho. Aún tiene su cordel atado aquí, de hecho ya podemos retirarlo. Y tiene un mayor número de hojas. Bien, entonces como tú puedes ver tiene un mayor número de hojas. Las hojas no son tan largas, no llegan a tener más de unos 30 centímetros, pero sí son un poco más anchas, casi un centímetro y medio, alguna que otra llegando a dos. Y también tenemos una coloración bastante adecuada, además de que no solamente tiene un brote, sino que tiene dos brotecitos en estos lados. Aquí puedes observar que de igual forma están creciendo una gran cantidad de raíces, está enraizando bastante bien. Se han generado y se han introducido aquí, de hecho ves una pequeñita, una bebé raíz. No tienen fertilizante, como te digo, ¿por qué? Porque en un proceso de recuperación un fertilizante puede matar a una planta, ya que a veces las plantas que se recuperan no tienen suficientes raíces y terminan quemándose y destruyéndose por las fórmulas químicas. E incluso si las recuperaras por fórmulas naturales terminarían muriendo debido a los hongos y bacterias naturales que hay en los fertilizantes orgánicos. Solamente agua, nada más. Y una de ellas tiene la tiamina. ¿Ya adivinaste cuál? Si dijiste esta, no. Esta es la que tiene tiaminas y aunque digamos la maceta es más grande y necesita un trasplante, la que tiene la tiamina es esta y está mejor. Si te fijas y comparamos las hojas de las dos, estas hojas son más delgadas que las que nosotros encontramos. Están un poquito más afectadas incluso por la luz. Vamos a acercarlas. Y puedes ver características que las diferencian. Estas son más cortas y más anchas. Eso significa que están con la suficiente exposición a la luz, aunque las dos están del mismo tamaño. Aquí nosotros no le pusimos vitamina B. ¿Por qué? Porque hace falta cierta cantidad de nutrientes con los fertilizantes. La tiamina, amigos, no es un enraizante. Pero sí participa en el proceso de enraizamiento. ¿Por qué? Si te fijaste en este video, si no lo viste, sé que es un poco pesado el de nutrición, vitaminas y hormonas, pero es interesante. Está la respuesta ahí. Las vitaminas, como la vitamina B1, lo que hacen son como conductores que llevan un camión lleno de nutrientes. Y aunque hay muchos nutrientes, si no hay suficientes conductores, las cargas no pueden ser llevadas. Entonces lo que están enfrentando es una deficiencia. Cuando tu orquídea enraiza porque le aplicas vitamina B1, significa que está con muy buena nutrición, pero que no podía absorber todos esos nutrientes. ¿Qué hace es que sea más disponible? ¿Y cómo usamos la vitamina B1? Bueno, es bastante sencilla. Yo aquí tengo la vitamina B1 mezclada con un poco del fertilizante que nosotros lo aplicamos en una proporción de 100 mililitros en un litro de agua. Si es que quieres aplicarlo cuando apliques fertilizantes, sí podría solamente la vitamina B1. Pero yo te recomendaría que lo combines con fertilizantes para que entreguen más nutrientes. Y eso lo vas a colocar en un litro de agua. 50 mililitros de tiamina, 50 mililitros del fertilizante 2-3-2 líquido de la marca que prefieras, que de preferencia tenga micronutrientes, y eso lo diluyes en un litro de agua. Realmente no te recomiendo que uses en cápsulas, en pastillas, porque se vuelve muy difícil disolverlo. No es soluble en agua la emulsión, la suspensión. Y vas a estar enojado, vas a perder tiempo. Y yo te recomiendo, compra un jarabe que tenga complejo B. Porque es muy complicado comprar vitamina B pura. Si compras complejo B en jarabe, vas a encontrarlo muy fácilmente. Yo lo tengo refrigerado y guardado, entonces solo saqué 50 mililitros de ese fertilizante aquí, y 50 mililitros del jarabe entiamín. También te dejo una imagen para que puedas verlo. Y eso lo voy a disolver aquí. Hoy cometí un error, y es que usé un fertilizante y no me puse guantes. Así que lo que tengo que ir corriendo después de esto es a lavarme las manos como loco. Bien, a la que está acá no le voy a aplicar, porque todavía necesito que finalice el experimento, que serán un par de meses. Y vamos a hacer el trasplante de esta orquídea para revisar cómo está avanzando. Entonces, a las orquídeas que tengo allá en el fondo, les voy a pasar un riego general. ¿Por qué? Porque este es un fertilizante de aplicación foliar, y también puede llegar a las raíces un poquito. Y como recuerdas, la vitamina B es como el chofer del camión que va transportando los nutrientes, entonces va a las raíces y a las hojas. Y las voy a regar así directamente, siempre a esta hora. Aquí tengo un problemita porque se dio la vuelta. Perfecto. Siempre a esta hora de la tarde, nunca en horas del mediodía, porque la vitamina B se destruye. También podrías hacerlo en las primeras horas de la mañana. ¿Conocías este uso que se le da a estos elementos que podemos encontrarlos en una farmacia? Yo te recomiendo usarlos y tus plantas crecerán mejor. Espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que la pasen bien.